Amigos, conmigo tengo un libro muy importante, quiero que lo conozcan, Carácter de un Triunfador. Eres un triunfador, ¿verdad? Bueno, los invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo a mi lado se encuentra el pastor evangelista autor, José Tito Ruscalleda. Muchas gracias, estamos muy agradecidos y bendecidos, y te invitamos a que te des cita este próximo jueves a las 8 de la noche, por aquí, yo sé que Dios va a marcar tu vida, hay algo escondido, hay un secreto que tenemos para ti, así que te esperamos. Ahí nos vemos. ¡Gracias!